Música Para este viernes 13 de julio, en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado variando nubosidad parcial, con mínima de 12 y máxima de 18 grados. Quilpue y Villa Alemana tendrán un día nublado variando parcial, con temperaturas desde los 9 a los 20 grados. Iguales condiciones se esperan para Quillota y La Calera, que presentarán nubosidad parcial, con mínimas de 9 y máximas de 20 grados de temperatura. San Felipe y Los Andes permanecerán parcialmente nublados, con extremas de 3 y 20 grados. Mientras que Cartagena y San Antonio tendrán una jornada nublada variando a parcial, con mínimas de 12 y máximas de 18 grados de temperatura. La unidad de fomento, 27.186 pesos con 70 centavos. La unidad tributaria de julio, 47.681 pesos. El dólar, 652 pesos. El dólar, 652 pesos. Gracias.